Miley siempre fue excéntrico y siempre le gustó llamar la atención haciendo cosas como la que va a hacer esta noche, esta tarde, cuando haga un show en el Luna Park para presentar su libro y cuando además se ponga a cantar con una banda de rock donde lo va a acompañar Berti Venegas Lynch, su amigo, el hijo del prócer, máximo prócer de las ideas de la libertad, presentado así por el presidente, siendo un facho consabido, un tipo que incluso llegó a organizar parte de la represión junto con su familia en la época de la dictadura. Pero lo de Miley hoy va a ser un circo que mucha gente va a querer ver. Hay mucha gente que está ansiosa, no solo los que van a retirar una entrada para ir al Luna Park físicamente, que ya está vallado, ya está toda la cosa preparada ahí, sino los que lo van a ver en televisión, que van a ser muchos también. Muchos que probablemente estén padeciendo el ajuste de la motosierra, pero que disfrutan de ese circo, obviamente por lo atractivo que es el personaje, por lo excéntrico, por lo inédito de algunas imágenes que estamos viendo. Ahora, para Miley, lo de la batalla cultural empieza a convertirse en una especie de rueda de auxilio de su principal argumento, que en principio era el económico. Miley, cuando asumió, asumió sobre un mandato de revertir una gestión desastrosa en lo económico que fue la de Sergio Massa, que no solo era el ministro de Economía del Frente de Todos, con una inflación que primero superó el 100%, después el 150%, después el 200%, sino que además era el candidato mismo a presidente de esa fuerza que gobernaba. Entonces, a Miley lo votó una sociedad que pedía cambio, el cambio que fuera, especialmente un cambio que no fuera volver a un Macri que todavía recordaba a la gente, el votante promedio, y que sabía que nos había hecho chocar contra la pared de una deuda tremenda con el FMI y de una disparada inflacionaria que también se había ido al doble de la que había recibido aquel gobierno, el gobierno de Juntos por el Cambio. Ahora, Miley arrancó con un mega ajuste, arrancó con una super devaluación, arrancó licuando las jubilaciones, de hecho un 40% del ajuste tiene que ver con eso, con haber congelado las jubilaciones en un contexto de altísima inflación, y después, como consecuencia de ese ajuste, produjo un derrumbe de la actividad mientras sostenía el cepo cambiario, el control de cambios. Fue construyendo un engendro de política económica que nos trajo hasta esta situación, la situación actual, en la cual la inflación baja, pero sigue siendo altísima, sigue siendo 8, casi 9% mensual, en la cual los ingresos se quedaron muy atrás de los precios, aún cuando no suban esos precios, hoy la canasta para que una familia no sea pobre, es más de 800 lucas y los maestros y policías de todo el país están empezando puebladas porque ganan 400 lucas, la mitad de esa canasta. Ganan menos, en algunos casos les ofrecen 400 lucas para convencerlos de irse del piquete, de abandonar el corte de ruta. Bueno, esa brecha entre los sueldos que quedaron atrás, las jubilaciones que se licuaron y los precios que por más que no suban quedaron altísimos, inalcanzables para el salario promedio, es parte del pan que empezó a desaparecer, que empezó a escasear. Ya había empezado a escasear apenas asumió mi ley, pero ahora que escasea fuerte, lo único que queda a mano es el circo. Claro, siempre los gobiernos basan su legitimidad en alguna combinación de pan y circo. Hay veces que hay más pan y menos circo, hay veces que hay de las dos cosas y en general suele equilibrarse lo uno con lo otro. Se suele tolerar, por ejemplo, que un gobierno haga determinadas cosas o diga determinadas cosas cuando le va bien en lo económico, pero cuando le va mal en lo económico ese gobierno tiene que empezar a aferrarse a otras cosas para conseguir apoyos. Y así es como mi ley viene en las últimas semanas escalando su batalla cultural para intentar sumar o conservar apoyos sabiendo que cada vez va a ser más esquivo el pan. Desde hace un mes que viene recalculando buena parte de su programa económico, por ejemplo, suspendiendo los aumentos de tarifas para que la inflación le dé menos. Así es como consiguió estabilizar los precios este mes de mayo, en el cual muchos analistas decían la inflación iba a volver a crecer porque los aumentos de gas, de luz y de combustibles iban a generar un rebote después de esa tasa de menos de un dígito del mes de abril. Pero también, como consecuencia de ese recalcular parte del plan económico, le empezó a subir el dólar. Ahora un ratito te voy a contar, pero hoy vuelve a subir por tercer día consecutivo y establece un nuevo récord nominal el dólar blue. Nunca había llegado a los 1.280 a los que se está vendiendo ahora y la semana pasada estaba a 1.000. Entonces, esta escalada del dólar, que también vuelve a poner en entredicho la posibilidad de entregar pan en algún momento, coincide con la pueblada que en varias provincias le está diciendo al gobierno che, todo bien con la licuadora, todo bien con la motosierra, pero así no se puede vivir más. Entonces, Milley, que al principio de su gobierno tenía a todos de hijos, que la emprendía un día contra Nacho Torres, otro día contra el gobernador de Santa Fe, Puyaro, otro día contra Lali Espósito, otro día contra Martín Lustó. ¿Se acuerdan que había hasta un calendario que tenía día por día las personas con las que se había peleado? Bueno, ahora volvió a esa práctica con España en la mira, con el presidente del gobierno español, pero en general probablemente después elija otro adversario, otro contrincante. La semana pasada lo había hecho con los economistas, de los que se burló con voces. Ayer a la noche lo volvió a hacer un poco. En fin, todo habla de un circo para compensar el pan que no puede entregar a la población. Y además, ese circo le sienta muy bien, porque así es como él creció y se convirtió en una figura presidenciable. Él hizo este circo ya para convertirse de un economista de saco y corbata de la Corporación América en el candidato a presidente más votado en el balotaje del año pasado. ¿Cuál es el riesgo? Que esos que no tienen pan vean al que hace circo y se hinchen un poco más las pelotas. Porque esta noche, me imagino yo, muchos lo vamos a ver y nos vamos a reír. Algunos otros lo van a ver y van a decir, mirá qué loco este, mirá lo que hace, mirá. Bueno, peor era el otro que nos subió la inflación arriba del 100%. Pero muchos que mastican bronca porque no pueden pagar la comida, que mastican bronca porque se tuvieron que borrar de la prepaga, que mastican bronca porque tuvieron que cambiar a los hijos de escuela, que mastican bronca porque no imaginan cómo van a pagar el alquiler el año que viene, lo van a ver y van a decir, ah, encima esto es el riesgo de cuando no hay pan, dar solamente circo. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich, en Radio con Voz.